Buenas noches, el cierre físico de esa frontera va acompañado de durísimas medidas, entre ellas la imposición de penas de cárcel, pero el gran titular del día sale hoy desde Alemania. Alemania ha restablecido hoy los controles policiales en su frontera con Austria. La Unión Europea se enfrenta al reto de saber cómo solucionar la crisis migratoria sin acabar con uno de sus pilares, la libre circulación de personas, y ese no es un reto. Este control exhaustivo de las fronteras va a obligar a muchos a buscar métodos alternativos para entrar en Europa de alguna manera. Según los expertos, muchos de esos refugiados se van a poner ahora en manos de las mafias para intentar llegar a su destino. Un ejemplo es esto que ha pasado en una autovía en Austria. Vean. Rajoy ha hecho esas declaraciones después de reunirse en el Congreso con los grupos parlamentarios del Partido Popular. Un encuentro en el que el presidente ha hablado mucho de Cataluña cuando quedan menos de dos semanas para las elecciones autonómicas. Mariano Rajoy ha advertido a Artur Mas de que el gobierno tiene mecanismos para impedir que España no se rompa. Y ha criticado también los pactos de los socialistas en algunos ayuntamientos catalanes. Para las elecciones catalanas, Podemos ha reproducido una fórmula que le funcionó muy bien en las pasadas elecciones municipales. Una lista unitaria que aglutina a las fuerzas de izquierdas. Pero el partido de Pablo Iglesias no está dispuesto a repetir esa misma operación en las próximas elecciones generales. Podemos sigue rechazando la propuesta de Alberto Garzón de una candidatura única bajo el nombre de Ahora en Común. Gracias, Ana. Seguimos con más asuntos. Otra noticia destacada del día. El ejército de Egipto ha matado por error a un grupo de turistas, concretamente a 12 personas. Entre ellos se encuentran varios ciudadanos mexicanos que han sido confundidos con terroristas. México ya ha pedido explicaciones a Egipto. Los supervivientes aseguran que ellos sufrieron un ataque aéreo con bombas. Novedades en torno al presunto asesino del crimen del Camino de Santiago. El principal sospechoso ha cambiado su versión. Y ahora asegura que es inocente. Dice que se encontró el cadáver en su finca. El detenido ha prestado ya declaración en los juzgados de Astorga, en León, donde se encuentra Jesús de la Torre. Jesús. Ana, la tensión va a volver a rodear al Toro de la Vega. Los antitaurinos se han movilizado en las redes sociales para boicotear su celebración. Y el alcalde de Tordesillas ha dejado claro que no lo va a prohibir. No dice que cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo. El despliegue policial va a intentar evitar choques como los de años anteriores. Silvia González. Y otra imagen del día. Los drones están dejando de ser meros juguetes aéreos. Cada vez son más los que sacan partido a esta tecnología para la vida diaria. Sí, pescar en sitios inaccesibles, vigilar a los estudiantes para que no copien en clase o ayudar a rescatar a un bañista. Tienen muchísimas utilidades, vean. Manu Sánchez desde el Bernabéu para contarles lo último del Real Madrid SACCAR con el que arranca mañana la Champions aquí, en Antena 3. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas noches.